En este lugar estaba ubicada una lámpara de alumbrado público que beneficiaba a los ciudadanos de la carrera 24 con calle 47 del barrio El Recreo. Hoy está así. Quedó el espacio del tubo de la misma porque el elemento fue robado. Entre semanas no se perdió ninguna lámpara aquí, desierto donde las sigues. Tengo tres años que estoy cuidando el carro aquí y vine hasta mañana el lunes y una vez los vidrios caídos y una vez vi de cuenta. Bueno, el viernes cuando yo me fui, entre semanas la lámpara de la lámpara estaba ahí y cuando yo sábado y domingo no trabajo aquí y vine hoy lunes, no estaba, se la robaron. Quedaron de la carretera y el tubo de un mes estaba despegado, yo creo que lo tumbaron y cayó la lámpara de la carretera y se la llevaron. Según un vecino del sector, hasta el viernes pasado las lámparas que hacen parte de este parque estaban completas y fue en la mañana de hoy que se percató de su inexistencia. Este, ahí, el tubo dice que está ahí, no hay luz, sí, y una vez por favor de ratificadora me está escuchando, cuando yo salga de las sillas, por favor, manda a los trabajadores para que me manden a poner el tubo de la lámpara, estamos oscuros. Los afectados hicieron un llamado a los habitantes para que entre todos cuiden los elementos que están al servicio de la comunidad y a la empresa encargada del servicio de iluminación pública para que encuentren una solución a esta problemática porque el parque en un tramo está oscuro. Gracias. 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 Gracias.